¡Hola! ¡Qué bueno que llegaste! Quiero hablarte de las mejores estrategias para aumentar las posibilidades de ganar al jugar Baccarat. ¡Acompáñame! Hoy veremos el sistema Labuchet. Este sistema es una variante de la Martingala, también conocido como el sistema de cancelación. Para que funcione, el jugador ha de anotar el monto que desea ganar en una partida. Entonces, hace una lista de una cantidad de montos cuya suma total sea el dinero que desea ganar. Esta estrategia consiste en apostar la suma del primer número de la lista con el último. Si ganas la apuesta, te tachan ambos montos de la lista. Si pierdes la apuesta, el monto perdido va al final de la lista. De esa forma, siempre se está apostando el monto perdido más el primer número de la lista. De ahí, el parecido a la Martingala. Cuando se ha obtenido el monto deseado a ganar y todos los números de la lista están tachados, el sistema habrá funcionado. En el Baccarat, también existe el sistema Fibonacci. ¿Te suena? A pesar de que tiene relación con la apuesta doble o nada, en el que está basado la Martingala, no se trata de un sistema exacto en donde se multiplica la apuesta por dos si se pierde. El sistema está basado en la sucesión de Fibonacci, una cadena de números naturales que empieza con el 0 y el 1. El tercer número será la suma de los dos últimos números, es decir, 1. Por ser 1, la suma entre 0 y 1. Luego, como los dos últimos números son 1 y 1, el siguiente será la suma de estos, que es 2, y así sucesivamente. Es así como este sistema de apuesta no es una multiplicación de 2, sino una suma siguiendo la secuencia. La apuesta consiste entonces en apostar el siguiente número en la serie de Fibonacci cada vez que se pierda. Así, al ganar se recupera todo lo que se ha perdido. Y una vez que se gana, el jugador retrocede dos números en la serie para poder balancear las victorias. ¿Qué tal? Espero que hayas puesto mucha atención en ambas estrategias para asegurar tus ganancias en la próxima visita a Caliente Casino. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios de este video. Me encantaría saber que lo has puesto en práctica. También recuerda suscribirte a nuestras redes sociales y nuestro canal para recibir todo el contenido especial que tenemos para ti. ¡Gracias!